Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí Y antes de que me quieras, como se quiera un gato Me largo con cualquiera que se parezca a ti Te paro en par, te abro las puertas que me cierras Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal La paz que has elegido es peor que mi guerra Lo que pudo haber sido y lo que nunca será Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento Que muerde las esquinas de esta ciudad limpia Pobre aprendiz de brujo que cubre al firmamento Desde un hotel de lujo con dos, con dos camas vacías ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda Cuando pierdo contigo las ganas de ganar Como pago al contado, nunca me falta un beso Siempre que me confieso, me doy la solución Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos Cada vez son más tristes las canciones de amor Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento Que muerde las esquinas de esta ciudad limpia Pobre aprendiz de brujo que escuche al firmamento Desde un hotel de lujo Con dos, con dos, con dos camas vacías Aunque nunca me callo, guardo un par de secretos No digo de hombre a hombre, de mujer a mujer Ni me caso con nadie, ni me pongo amuleto Por no tener, no tengo ni edad de merecer ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, ¿de qué boca será? El roto de tu ombligo ya no me da la espalda Cuando pierdo contigo, las ganas de ganar Maldita sea la tinta que empapa mis papeles Maldita la tercera persona del plural Las uñas que se clavan, ahí donde más duele Si se me corre el rimel, cuando me hace llorar Y como pago al contado, nunca me falta un beso Siempre que me confieso, me doy la solución Ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos Cada beso más triste Las canciones, las canciones de amor Las canciones, las canciones de amor